Las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor eran un mercado falso, casi rozando lo piramidal, casi rozando el caso de Forum Filatélico y Afinsa. Bueno, son declaraciones que desde luego han despertado la polémica. ¿Qué opináis acerca de este problema, Alfredo? Y de estas declaraciones también, que hacía una comparación. Hombre, a ver, este habla de la estafa piramidal. La pionera fue doña Valdomera, la hija de este Mariano José de Larra, que en el siglo XIX ya le compraba a los clientes, les pagaba unos intereses grandes y a medida que venían otros, pues les iba pagando intereses hasta que dejaron de venir. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, primero hubo que cambiar la ley de cooperativas, el gobierno de Ibarreche la cambió, Fagor y en este caso Eroski se aprovecharon de ese cambio de la ley para emitir esas aportaciones, no como bancos, sino como empresas. Se encarga a caja laboral que comercialice y luego ahí viene el problema. Bueno, caja laboral que es una de las siete entidades. Sí, pero de las que más. Una de las que más, pero yo creo de las que más. Y entonces ahí viene el problema porque, claro, los asesores que vendían estas aportaciones o no conocían bien el producto o prometían cosas que en ese momento sí que eran realidad, pero no podían garantizar que fuese siempre. Y ese es el problema que han tenido. Durante todos muchos años se han ido vendiendo esas aportaciones y la gente recuperaba, pero en cuanto llegó la crisis se dejó de vender las aportaciones y han perdido valor. ¿Eso es una estafa piramidal o es una falta de información también por parte del cliente que se ha fiado del gestor? Bien, pues eso es un debate que vamos a abrir ahora. Yo os pido a vosotros que, si queréis opinar, podéis marcar el 902 540 541. Yo os explico qué es una estafa piramidal. Bueno, de hecho, es un delito tipificado en el Código Penal que consiste en lo siguiente. El sistema capta a inversores con promesas de obtener grandes dividendos. ¿Por qué o dónde está la estafa? Se pagan los inversores con las aportaciones de los nuevos inversores captados, pero nunca a través de los fondos de las entidades que han emitido esos productos. La conclusión, el último grupo de inversores no obtiene beneficio alguno y lo pierde todo.